con ustedes el que incomoda los mandilones y las malas mujeres mejor conocido como el maestro aquí está el sensei él es el doggy me da mucho gusto que estén de regreso aquí con nosotros a través de estas ondas radiales y también a través de estas ondas de internet porque ya no solamente por radio sino por algunos escuchan ahí en el podcast que por cierto pueden escucharnos en el podcast búsquenlo en el señores con esto del día de hoy ayer lo publiqué en las redes sociales me pueden seguir en las redes sociales como arroba el maestro doggy arroba el maestro doggy en instagram arroba el maestro doggy en el twitter ahí estamos arroba el maestro doggy y como ustedes ya sabrán el día de ayer publiqué un video que me envió alguien no recuerdo quién fue pero es muy interesante lo que hay en este video y quiero que escuchen quiero que escuchen detenidamente lo que sucede en este en este ¿qué pasó brody? ¿qué qué qué qué? no maestro bravo maestro bravo lo perdí por un momento gran líder yo ya estaba emocionado ya estaba a gusto pero bueno vamos a escuchar esto vamos a a escuchar esto vean es un brody es un brody que está sentado a un lado de su de la leona ¿no? esta sí es leona y de repente la mujer le dice que le que le dé el celular que le quite la contraseña y al brody dice que no que no que no ella termina quebrándole el celular literalmente se lo quebró lo mandó a volar el celular así que escuchemos esta parte para que ustedes pues estén ahorita les voy a decir cómo empieza esto desde dónde viene cuáles son las señales cómo prevenir este tipo de mujeres cómo deshacerte de ellas todo después de que escuchen este video aquí va oye escucharon eso ella dice chifló a su madre el teléfono lo golpea contra la mesa y el brody dice no yo no voy a quitar la contraseña ahora es increíble brody lo que yo escribí ayer es algo tan es más escuchen lo que escribí para los que no lo leyeron aquí está alguien aquí alguien está mal esa fue eso fue lo que yo escribí la pregunta es es ella o él quien está mal aquí este tipo de viejas locas se empiezan a detectar desde que va iniciando la relación mañana te diré las señales ahora si nunca dieron una señal pero ahora son así así se volvieron simple mándalas a volar así como voló ese méndigo celular brody eso que quede así nada más se los digo brody ahora viene lo bueno de este ese video obviamente no sabemos donde empezó donde terminó lo que si vemos es una grande grande maestro oye aquel es una fracción de el video y puede ser de que este brody algún día la engañó puede ser también que no puede ser que la mujer sea una posesiva natural auténtica y este brody nunca la detectó porque la gente garbanzo rápido contéstame rápido ok porque la gente los novios no detectan este tipo de mujeres porque no las conocen bien edwin rápido porque estos brody no detectan no detectan este tipo de mujeres con las que se casan o andan de novios porque no las investigaron antes maestro luis porque estos brody no detectan este tipo de mujeres antes de estar con ellas porque están muy enamorados y se ciegan eso bingo este tú sí contestaste como yo quería bien eso pasa brody están enamorados el enamoramiento o el amor lo cega por eso les digo amor inteligente cuál es el amor inteligente del cual yo siempre he dicho aquí aquí me dicen doggy tú estás en contra de las mujeres en contra de enamorarse no yo no estoy en contra de enamorarse estoy en contra de que te enamores a lo imbécil a lo idiota de quien sea de cualquiera nada más porque esto y lo otro pero menos la razón la razón aquí dice y ustedes no van a dejar mentir hasta los que están en contra de mí de que ninguna mujer ninguno de ustedes van a permitir que su hijo ande con una vieja como esta ahorita me van a decir unos pues él sabrá él es de su vida y no van a faltar las viejas idiotas que me están oyendo ahorita ojo las idiotas dije no van a decir nos estás diciendo las que van a decir es que esa vida les gusta a ellos ellos así les gusta no señores no les gusta así tienen problemas con la sociedad una de ellas porque muchos brothers no se deshacen de su vieja como esta no es que él eso le guste es que vienen los señalamientos desde ay la dejaste que poco hombre el otro señalamiento es que poca porque la dejaste no eres hombre no le aguantó un verdadero hombre aguanta una mujer que no sé qué no es cierto muchos de ustedes no están ahí porque les gustan muchos de ustedes piensan en sus hijos muchos de ustedes piensan en sus propias madres es decir mi mamá cómo va a sufrir si yo me separo mi papá entonces vienen muchas cosas que influyen para que un hombre no se deshaga de una mujer como esta ahora es verdad la mujer tiene algún problema pero que ese problema sea de ella desde el momento que no quiso salir del problema qué quiere decir con esto que si tú le trataste de ayudar si tú trataste de estar ahí porque para eso son las parejas pero ella no cambió ella no cambió eso quiere decir que ella no le interesa una relación sana ah es que es un problema que tiene pues entonces esa mujer no te conviene punto ok ahorita les voy a platicar los puntos cómo se empiezan a detectar este tipo de mujeres desde que tú andas con ellas en el noviazgo inclusive antes del noviazgo porque ahorita muchas mujeres oiganlo bien creen que ya el ser novios es como si estar casados y muchos muchas mujeres en cuanto se casan cambian es verdad hombres cambian también pero aquí estamos hablando de ese perfil que tiene la mujer que no todos hablan de ese perfil que todos callan de ese perfil que las ven y siempre las justifican como esta vieja loca tirando un teléfono y no solo eso brodis imagínense ustedes de que esta mujer lo hizo en público alguien la estaba grabando fue en un restaurante o no sé dónde pero estaba había más gente imagínense cuando esta mujer está a solas con el brodi cuando están a solas esos que me están escuchando ahorita que andan con la mujer pero están entre familia ahorita están calmaditas saben cuando se termina la cuarentena cuánto méndiga carga traen de darte de hacértela de pedo uy agárrate brodi bravo 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 me imagino maestro porque son trailers y trailers de carga que tienen ganas de si brodi no 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 un trailer tesla se está quedando corto con toda la energía que traen ahorita para echar madrazos si 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 como no entonces este tipo de mujeres brodis se detectan desde el noviazgo porque no las detectan muchos de ustedes porque están enamorados ya lo dijo Luis uno de mis pastorcillos que traigo por ahí así que gracias maestro de nada este brodi así que vamos punto número uno que es una de las señales para saber que una mujer va a terminar haciéndote una escenita de estas quebrándote un celular eso va a ser regresando después de este corte aquí con su amigo el doggy compartan este tipo de programas compartanlos les van a ayudar a esos brodis que ustedes traen esos que andan obviando a las mujeres no esto no va para mujeres ellas si quieren cambiar que cambien si no no el problema que es con ustedes tienen que dejar eso a un lado yo no le yo no le hablo a las drogas yo no le hablo a la marihuana la cocaína yo le hablo a ustedes que la consumen yo la la droga ahí está ustedes son los que tienen última palabra ya regreso no se vayan gracias maestro bravo bravo chido chido es el podcast no hay chocolate lo que tú estás escuchando este es el podcast de Chomachido bueno brodis ya estoy de regreso vamos rápido ayer puse un video en mis redes sociales para los que no lo vieron están en arroba el maestro doggy está en twitter arroba el maestro doggy en instagram instagram arroba el maestro doggy síganme ahí denle un like síganme y también en el facebook como el maestro doggy en facebook ahí también puse el video y escribí lo siguiente quien tiene la culpa aquí ella o él una cosa sí es verdad si tú brody crees que esta mujer no tenía una señal antes de casarte con ella no importa ahora ya la tienes y es el momento de cambiar ahora si cuando eran novios muchos de ustedes no lo vieron y muchos de ustedes van a decir no wey no brody maestro ella no era así cambió no wey era así pero no lo viste porque estabas bien clavado bien enamorado como dijo luis así que vamos con el punto número uno señales de alarma así le puse yo señales de alarma de que esta vieja va a ser una psicópata y te va a quebrar el video como y te va a quebrar tu teléfono como la del video número uno son los apuntes que hice aquí y puse estas mujeres se van a enojar se van a enojar cada que salgas con un amigo y te estoy hablando eso desde que ya están de novios ya va a empezar ahí con que ah ok no está bien tú juegas un deporte desde ahí que diga oye pero entonces no vamos a ir a las movies wey el partido de fútbol que una hora que llegues antes ahí dos horas dura el partido una hora después son cuatro horas las movies duran dos tres horas ya en la tarde puedes ir o entre semana juegas un partidito con ella puede estar otros días pero ya te empieza a cortar ya te empieza a decir ah ok no está bien ok desde que empieza a ver cómo fíjate con tus amigos eh o también con la familia ya lo he hecho miles de veces de aquí el perfil de estas mujeres cuando tú de repente tienes que 17, 18, 19 años que compartes mucho con la familia 20, 21, 22 y de repente la novia te dice oye nos vamos a juntar con mi familia o sea te empieza a cortar de tu familia a veces te quiere llevar al día de las madres con su mamá te quiere llevar al día del padre con su papá te quiere llevar en Christmas en el día de acción de gracias quiere que estés ahí porque si no estás te dice que tú no la quieres es una manera de manipularte brody y desde ahí ya empieza las alarmas desde ahí ya viene un no la oyen no la escuchan ustedes ¿por qué? porque el apen miento no los deja escuchar esa alarma y ustedes están emocionados y dicen wey que fregón ¿no? que alguien se preocupa por mí es mentira alguien que se preocupa por ti te dice mi amor pásala con tu familia con mi familia y si hay un tiempo más tarde lo hacemos recuerden hay tiempo hay tiempo señores ahora te celan con tus amigos como ya lo decía con alguna actividad que tú tengas con tu familia y también te van a celar con tus compañeros de trabajo o sea hay más y te va te va a acusar o sea va a decir oye y cuando salen al lonche y trabajan mujeres ahí y cuando salen al lonche ¿cómo lonchan? ¿y quién está ahí? cuidado con que digas el nombre de una mujer cuidado Brody no lo digas ni de broma porque ¿qué va a pasar? oye y la que mencionaste y la que mencionaste esta Rebeca ella ¿cómo es? ah Rebequita no es Rebequita y hay muchos Brody que tienen miedo a la mujer dicen aunque la Rebeca es un forro que tenga unas nalguitas bien duritas sus piernitas ojo ojo bonito muchacha guapa por decir así ¿no? muchos Brody como le tienen miedo a la mujer ¿qué van a decir Garbanzo? si les pregunta ella que es que ¿cómo es Rebequita? ¿qué van a decir ellos? ellos es una amiga no voy a decir que está fea que está mayor oye Luis creo que tú vas a ser mi nuevo alumno el Garbanzo yo creo que está haciendo otras pe... por allá no sé ese güey no sé qué está haciendo Garbanzo va que está fea que es una señora mayor que no es atractiva que todo lo tiene caído exacto ¿por qué crees? porque si no se va a enojar la... se va a enojar la leona va a empezar ahí entonces ustedes empiezan a crearle a esta mujer desde novios ese ese cimientos para que ella vaya agarrando fuerza y se está cimentando el monstruo que va a venir al rato a quebrarte el celular quiero llegar a la escena donde te quebran el celular así que muchos brodys le dicen y como es Rebequita a Rebequita aunque sea un forro de mujer van a decir pues ahí ahí anda la Rebequilla este Rebequilla le dicen o Doña Rebe o algo así pero bueno cuidado con que no la conozca güey porque se arma el desmadre bueno en casos extremos o sea algo que ya de que está muy muy feo es que ya te alejan te alejan ¿ok? punto número uno te tratan de son los son los los celos número dos el control ¿ok? el control oiganlo bien puede ser físico emocional o financiero aunque usted no lo crea financiero muchos de mis brodes que me están oyendo tienen novia por allá en en otro país o aquí mismo y muchos güeyes son sus novias pero ellos se quieren creer muy inteligentes y dicen no pues tú guárdame el dinero guárdame tú el dinero güey para que vean que el brode está haciendo su lana ¿cómo son pe... bueno bueno este estoy desesperado estoy desesperado brodes es que esto de veras desespera es que te controlan emocionalmente físicamente y financieramente físicamente ya lo hemos dicho no sales a donde vas porque lo haces emocionalmente ¿ok? emocionalmente es más no puedes ni escuchar una canción que te guste el ritmo entre besos y besos que te necesito y ella va a decir oye esa canción ¿por qué la traes tanto o qué? o sea ¿por qué la oyes tanto? ¿por qué te necesito? y que y que dale más para abajo y despacito o sea ¿cómo? si tú yo no yo nunca te me bajo o sea ¿por qué? entonces tienen que tener cuidado desde ahí ya tienen que ir viendo brodes ojo físicamente ¿y qué onda? ¿por qué vas así vestido? o sea ¿por qué la...? o sea yo sé que te quieres ver bien Gonzalo ¿pero por qué? o sea ¿por qué? ese tipo de cosas cuidado una mujer segura una mujer que vale la pena es aquella que te dice mi amor ven acá esa camisa no me gusta llévate esta se te ve mejor déjate la plancho ey mi amor se te olvidó ponerte perfume ey afeítate bien ahí ¿qué te pasó? ese tipo de mujeres tienen que irlas ustedes cuidando y no faltarles a lo que viene siendo porque muchos brodes la mujer les da confianza ¿y qué es lo que pasa? que los brodes abusan de la confianza entonces ¿cuál es la idea aquí? no traicionar a esas mujeres que sí les dan confianza a brodes por favor otra cosa muy interesante que este tipo de mujeres que van a controlar tu ropa emocionalmente te dicen tú les dices oye ¿puedo ir con el garbanzo? voy a ir con el garbanzo a Las Vegas a Noche de Locura te va a decir este ve pero ¿sabes qué? yo voy a ir al morongo allá a Cochela con unas amigas no no puede haber ese nivel de maldad maestro oh 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 sí ya leyeron ¿verdad? ¿qué pasó ahí? ¿no? sí ¿cómo no? a ver garbanzo venga de que ella en forma como de manipularlo ¿no? dice si tú te vas yo también me voy aunque no sea cierto maestro exacto es una manera emocional de decir psicológicamente de decir y para que él diga y por y por qué o cómo entonces en la mente de él está esta vieja lo hace porque yo me voy y puede ser que va a ir con otro güey y entonces ellas empiezan a crear esa situación muy bien ahí es para que vayan viendo qué tipo de viejas son los con los que se están metiendo ustedes financiero oye pues aquí me dejas el cheque si te vas a ir te vas a llevar cien dólares eso es todo lo que necesitas la verdad no creo que necesites más oye güey tú trabajas o sea puede ser que ella también trabaje entonces mucho con mucha más razón no tienes por qué te tiene dominar no te tiene que dominar financieramente con el con la lana otra de las cosas es muy interesante que ni siquiera tu prima a tu prima brody le puedas saludar bien oye y y que mucha confianza con la prima ¿no? y tú pues y tú pues a la prima se le arrima ya es que uno es uno de todavía entonces ese tipo de cositas váyanlo viendo brody váyanlo viendo son controladoras son controladoras y ¿saben qué? lo peor de este tipo de mujeres que me da mucha pena pobrecitas las mensas es de que ni ellas son felices ni tú eres feliz eso es lo lo peor que tú digas güey yo voy a hacer lo que ella diga para hacerla feliz güeyes güeyes acuérdense muchos me dicen happy wife happy life no 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 brody eso no existe no estas mujeres nunca van a tener no van a ser felices con eso es como el asesino ustedes creen que el asesino mientras mata a la persona hay una adrenalina adrenalina en su cuerpo que lo hace sentir bien pero después del asesinato ¿qué hace? busca matar a alguien más ¿no? entonces este tipo de mujeres es esos modos operando otra de las cosas conducta conducta manipuladora ellas su conducta de manipular es como les decía más o menos hace ratito con amenazas directas o amenazas indirectas unas hasta dicen pues si tú me dejas me voy a quitar la vida si tú me dejas le voy a hacer daño a tu hijo si tú me dejas todo el mundo va a saber que que tengo fotos tuyas donde estás desnudo entonces ese tipo de cosas de estas mujeres con conducta manipuladora posesiva como esta vieja pásame pásame las contraseña pásamela agarró el celular lo quebró lo quebró lo aventó porque el brody no accedió a lo que la niña berrinchuda quería vean el video está en mis redes sociales arroba el maestro doggy en instagram en twitter arroba el maestro doggy en instagram y twitter en facebook también el maestro doggy vamos con la otra falta de respeto déjele aplaudo primero maestro déjele aplaudo bravo gracias bravo maestro falta de respeto cuando una mujer está contigo hay muchas maneras de faltarte al respeto y tú güey no estás entendiendo tú crees que es chistoso una de ellas es enfrente de la gente que tú quieras contar un chiste que te diga ay ahí vas tú no eres chistoso el de repente que tú digas oye vamos a hacer ese challenge el challenge que está ahorita de la chona por ejemplo ay no la verdad tú no es que tú no creo pero ella se ríe de todos los videos se ríe de todos los challenges todos los challenges son chistosos pero si tú vas a hacer uno ay no no tú no hagas el ridículo o sea tú no sabes ese tipo de cosas para darte para abajo es muy muy obvio en este tipo de mujeres que en el futuro te van a manipular ahorita tú me estás escuchando te estás riendo güey y me estás diciendo si es cierto lo que dice el doggy eso es verdad es verdad lo que dice el doggy pero espérame esto no es un show esto no es un segmento para que tú digas ah sí no es para que tomes acción brody para que tomes acción y te deshagas de esa mujer ahora no mañana ni pasado ni no porque va a ir aumentando tu costumbre estar con ella ni siquiera es amor porque alguien que te ama no te trata así ahora este sarcasmos descortesías llegar a los insultos yo no puedo ver a una novia de verdad no puedo ver una mujer insultando a un hombre obviamente ni un hombre ni una mujer pero si ya en el noviazgo ya se mentaron la madre señores diría que no quiero ver el final no quiero ver el final no 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 si en el noviazgo ya se pelearon a golpes o se mentaron la madre olvídenlo pero hay gente tan mensa que dice güey es que lo que nos une es nuestro carácter somos iguales es que somos iguales nos une el carácter te ríes Luis por algo te ríes no me río porque es verdad piensa que la que va a cambiar la pareja y no cambia eso solo se va a empeorar exacto o te vuelves igual que esa persona porque yo no me dejo yo no yo sí pero no me dejo güey olvídate dejas o no deja esa mujer bueno te quieren dañar tu autoestima con nada te ves bien tu pa qué tú quién eres señores mal humor ojo ojo esto mujeres que aman un brody por lo regular tienen buen humor ok por qué porque están al lado de la persona que aman si la mujer se la pasa de mal humor con su cara de pedo esta mujer no es feliz y te la va a hacer de cuadritos imagínate quién en qué cabeza cabe que una persona está bien de la cabeza si está con alguien quien no es feliz ejemplo yo qué voy a hacer en la en la sala de cine viendo una película que no me gusta y estoy con la cara de pedo oye está una puerta salte no hay policía no hay retena entra decir güey a dónde vas ok es lo mismo en una relación brody imagínate esas mujeres con cara de pedo todo el tiempo quejándose todo el tiempo es que él es así es que él es así porque están ahí están enfermas están enfermas por eso son las que dicen pues ahí están ahí porque quieren no no nos gustan no nos gustan ese tipo de mujeres ya les dije por qué muchos se quedan bueno entonces mal humor gritos abuso verbal incluso físico ya lo decía así que señores estos son algunos nada más de los puntos de cómo una mujer es posesiva y va a terminar quebrándote tu teléfono que viene siendo lo menos te puede quebrar la vida te quebran la vida te la hacen pedacitos tu autoestima se va a la mie bueno hasta mañana señores gracias cuídense mucho hasta mañana compártan el podcast cuando lo suban compártanlo este es el podcast que escuchando estás eras mi chocolate para carcajear el chomachido en las tardes el podcast que tú estás escuchando el chomachido no 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 Gracias.